¡Vamos! 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 ¡Vamos Vivica! ¡Corre! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Deberíamos grabar 24 horas con un enfermo y un bebé y una perra y hormigas ¡A ver mis cereales! ¡Mmmmm! ¿Qué tal las donas de mi vesco? ¡Ay! ¡Bien! Ahora la sensación es que me ha movido mucho el dedo alguna vez me he levantado el susto Tiene que ser un poñazo lo único de eso ¿No se puede moverte? ¡Muy bien mami! ¿Estás poniendo la mesa? ¿Me vas a quitar? ¡Claro! ¡Una! ¡Y dos! ¡Muy bien! ¡No! ¿Le das el tete? ¿Le das el tete? ¿Le das el tete a mamá? ¡Dame el tete! ¿El tete? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ven aquí! ¡El teto! ¡Dame el teto! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Bien cerradita! ¡Muy bien! 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 1, 2 y 3, venga otra vez, 1, 1 y 3, a ver Marco, dada cuenta bien mami que si no cuentas bien, a ver, a ver, Marco, cabeza, 1, 2 y 3, ah, chatarra, ay Marco, 1, 2, 3, bravo muy bien la boca no vámonos adiós y ya te hace con la mano adiós adiós Marco adiós y mi pico 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 tiene una pupita a ver si tiene bubuc a la pupita a ver la pupa de bubu a ver la pupa pupa aquí en el pie mira aquí en el pie tiene una pupa ay ay que ojos más bonitos ay que ojos más bonitos más bonitos más bonitos madre a ver la pupa esta está mucho aquí no se ve muy bien ahora porque está seco normalmente se lo chupa y se le queda así rosita ya se bajó el príncipe me he despertado hoy con la casa llena de hormigas pero llena de hormigas o sea estaban aquí en el pasillo en el recibidor un poco en el salón y en la cocina y son de estas que vienen así como esporádicas porque normalmente cuando vienen las hormigas como que hacían así colita y vienen a un punto fijo ¿no? como si han encontrado algo de comida o algo así pero no estas eran así locas por la vida como si hubieran como si hubieran estado asustados eso sí es verdad que he encontrado qué sé yo cuatro o cinco pues encima del cubo de basura no sé no sé si les ha dado por ir la comida o qué pero bueno de momento veo que no hay más de vez en cuando pío alguna así ooooh loca por ahí bueno claro es que ya sabía yo que es que no me puedo sentar me falta por tender la lavadora ay dios y es que no voy a parar nunca ya estamos en el centro de salud porque Leo tiene cita ahora con el doctor para que le den la baja estoy empujando el carro con una mano y la cámara con la otra así que me es difícil he dejado a Leo antes aquí en la puerta porque como él va lento con las muletas mientras que yo aparcaba pues él ya entraba porque es súper tarde hemos llegado tarde, tardísimo vaya pues no encuentro a Leo en la parte de aquí de abajo no está ¿Suscríbete al canal? si 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 ¿Vale? ¿Sí? 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 Ah, vale, vale. Y estás esperando, no has entrado, ¿no? Ah, vale. Es que... Ah, sí. Es que estoy aquí en la esquina yo. Vale. O sea, me paso ahora, ¿vale? Venga, chao. Mmm... ¿Estás rico? ¿Estás rico, mami? ¿Más una galletita? Esta, esta me gusta a mí. Mmm... Mmm... Ya hemos encontrado a papá. Y ya está adentro, así que le vamos a asparar aquí fuera. Aprovecho, mientras yo le he de meditar al niño, porque me lo llevé volando así de la cuna, porque estaba dormiéndolo así esta mañanera. Y se nos hizo súper tarde el reggaet, tuve que vestir a un niño... Encima nos olvidamos unos papeles en casa, tuvimos que dar la vuelta. Tiene verdad. Siempre, siempre se me tiene que olvidar algo. Siempre. Mirad cómo ha salido buena. Cómo ha salido a la calle. A la calle. Estoy... Explotada. Gracias. Mmm... Mmm... ¿Esta mamá? Gracias, mi amor. Gracias. Mmm... Mira. Mmm... Mira. Mmm... 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 Mira. Mmm... A ver. Ah... Aquí. Marco, ¿me das una galleta? No. Pero dámelo. De verdad. Mmm... Gracias. ¿Es otra? Uy, la estrellita mi favorita. Ah, ah, ah. Mmm... Me lo como yo. Mmm... Esa no me gusta. Mmm... Esa no me gusta. Pa' ti. Esa pa' ti. Mmm... Muy bien. Mmm... Muy bien. Mmm... 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 ¡Ooooooo! Ja, 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 ja... Otra vez. Auh, au, que me pilla. Au, au, au. ¿Te pillo o no te pillo? ¡Ay! ¡Corre, corre! Nosotros somos la familia Crocs, ¿eh? Faltan para Bubu ¡Suelta, Bubu, suelta, suelta! ¡Uy! Ha encontrado una pinza ¿Dónde va la pinza? ¡Está aquí, Marco! ¡Marco! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, Gordi! Ni caso a este niño ¡Uy! Está Ryan en el medio ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Uf! Bueno Son casi las nueve de la tarde O sea, de la tarde ¡Qué raro es decir de la tarde! Otro día sería de noche ¡Ah! ¡Qué te pillo! ¡Ah! ¡Cucu! ¡Au! ¡Au! ¡Qué te pillo! ¡Corre! ¡Au! Nos hemos aburrido un montón en casa hoy Y desde que está Leo mal de la pierna Como no se puede mover absolutamente nada Si es que no nos podemos ir de casa Y para irme yo sola con el niño por ahí Como que... Y os juro Entre que... Bueno En el rato que me tengo que sentar Porque ya tengo unas cosas que hacer Pues eso Estamos tirados Y él está tirado desde por la mañana Hasta que se duerme en la noche en la cama ¿Qué es eso, mami? A ver ¡Dáselo, mamá! A ver, ¿qué es eso? Pero mamá quiere ver lo que es A ver, ¿qué era? ¿Un cartón? Ven aquí Ven aquí, trasto ¿Le vas a mamá un poquito? Dale mamá un poquito ¡Mmm! Mamá Dale mamá un poquito Mírale Se va a ir de morros ¡Eh! Claro Ya se ha caído Pero Marco, hijo ¡Ah! Este es su lugar favorito ¡Cucu! 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 ¡Fu! ¡Qué mal huele aquí Marco! ¡Fu! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre! Está loco porque es que se tira Un día no va a pisar eso Y se va a ir de morros Mírale, mírale, mírale Mira Ay, las galletas Ay Ya estamos aquí en troleo Nada más llegar a la puerta Ya le han llamado Y no creo que tardará mucho ¿Tienes sueño, mi nene? Ya está, ya está Mamá te deja en paz ¿Qué mala tinta que tiene? En serio Ahora te lo enseño ¿Le has hecho foto? ¿En serio? He hecho vídeo también ¿Sí? Te han puesto otro, ¿no? ¿Venda nueva? Sí ¿Cómo que torcido? Acuérdame ¿No? Aquí no podemos ver nada ¡Oh! No me lo puedo creer A ver ¿Y por qué así? Que parece que también Ha cortado el dedo, ¿no? Pues porque Como Era casi de un centímetro Bueno, de medio centímetro La raja que había Entonces Para unir la carne Madre mía Y esto me lo abrieron ellos Para comprobar Que el tendón estuviera bien Madre mía No puedo creer A ver Ya voy, ya voy, Marco Qué mal Se ve como los voces, ¿no? Sí Hola ¿Y no te he dicho nada? ¿Se va a quedar así o...? Hombre, va Tengo que atentar Está un poco para abajo Así para el interior, ¿no? A ver si me pueden quitar los puntos La semana que viene Pero está bien La herida Se pinta bien, ¿no? No sé Hombre, no está infectada Y nada De floro, ¿no? No, no Porque es bien Se ve limpia Me han puesto betadine en crema Hola, chicos Bueno, me cuelo en este vídeo Porque me acabo de poner a editarlo Bueno, ya lo tenéis editado Pero me he dado cuenta De que es una cacamaca de vídeo Porque ya sabéis Que los días siguientes Después de lo que ha pasado con Leo Y tal Pues... Ánimo cero para grabar No hemos podido salir de casa No se puede mover Así que no tenía nada interesante Para grabaros Así que nada Digo, voy a hacer algo productivo En este vídeo Y así aprovecho Y saludo a una chica Que me lo ha pedido Desde hace mucho tiempo también Pero es que... Se me va Simplemente se me va No sé por qué Se me olvidan estas cosas En fin Cintia Vázquez Te mando un besito muy grande Gracias por ser tan bonita con nosotros Y mandarnos comentarios En cada uno de los vídeos Y palabras tan bonitas Eres una chica muy maja Espero que subias aquí con nosotros Mucho tiempo Para que te mandamos un besito muy grande Y un abrazo enorme De oso No, no, no Péate mucho Chao Buenos días otra vez Acabamos de despertar Son las 5 de la tarde Lo voy a cerrar aquí Va a despertar a Leo Porque sigue ahí Son las 5 ya 5 y cuarto Duerme Marco Desde la 1 y media Madre mía Ay, por fin Hemos podido descansar un poquito En el sofá Después de comer Eso que nos hemos dormido Sobre las 3 y media Creo que eran así Y bueno Como siempre Nos despertamos con ganas De algo dulce Y Leo Dice Queda nocilla Y digo No, queda de Nutella Vamos a hacer un sandwich De Nutella Para los dos Ay, mi pichucha Se tiene que despertar en breve Por cierto Es que hemos estado en el doctor Y no hemos conseguido Darle de comer a Marco Porque como se ha dormido De camino De vuelta a casa El pobre está sin comer Yo pensaba que no va a dormir Tanto Estando sin comer Pero veo que sí Bueno Y se me había olvidado Que puse aquí en la A ver Yo creo que sí que está Sí Es que es la camiseta Que tuvo Leo En el hospital Cuando se hizo La herida en el pie Y estaba llena de sangre Y le habían dicho En el hospital De que se limpia con Con agua oxigenada Pero yo no tenía Y como también Se me pasó a comprar Y dije Buah Como la camiseta Es así Blanca Ahí en la parte de abajo Donde estaba manchada De sangre Digo Pues desde la mitad Para allá La puedo meter en cloro Lo que pasa es que Se me olvidó Yo ahí puse a lavar Estuvo ahí en el montón De la cesta Y la metí a lavar Y ahora cuando la saqué Mojada He visto que la mancha Sigue ahí Entonces Dije Buf Voy a ponerla En cloro Lo bueno Que tenía Cloro en pastillas Entonces Metí una pastilla De esta Así En la camiseta Ahí donde estaba la mancha Bueno Tuve que poner Todo si en realidad Y Me lo suelo Estar por aquí Ay Y nada Veo que sí Que ha salido la mancha Y menos mal Porque me daba Penita la verdad La camiseta No es que es gran cosa Pero es la nueva Se la había puesto Una vez Te chau ¿Qué tal estás Gordi? Bien Pero Me tenía que tomar Las pastillas Ya no me duele ¿En serio? El nolotil El nolotil A ver Te has tomado Las pastillas A las doce ¿Cómo que a las doce? O no A las ocho No me dios Once Doce A las cuatro Ay Es verdad Ay Es que me estoy Haciendo un lío ¿Te los doy? Sí, por favor Estoy haciendo un lío Con sus pastillas Que son cada ocho horas Pero Que Bueno Eran cada ocho horas Todas Ahora el paracetamol ya No es cada ocho horas El pinchazo Eso no se lo hace cada ocho horas Se lo hace todos los días A la una ¿Verdad? Ajá Un día es a las doce Un día es a las cuatro Un día es a las ocho No sé por qué Pero Todas haciendo un cacao Con las pastillas Por rato Hay un cacao Para mí también ¿Eh? No ¿Cómo que no? ¿Tú pensabas que No van a ser los dos para ti? Sí, no Uy, se me ha quedado la cara plancha Aquí en el sofá ¿Eh? ¿Has dormido bien? Pues He dormido Bien en el sentido De que me he despertado Cuando yo he querido Más o menos O sea, estoy descansado Pero eso sí Entre que Búhu ha grumido Conan no paraba de dar vueltas Que si debajo de la mesa Que si debajo del sofá Aquí ¿Tal? Oh, Dios Yo me levanto a sudar Y yo Pero yo Me he dado la vuelta Como cuatro veces Porque si me había dormido Esta parte Me puse otra vez de esta Y luego de la otra Y luego te vi a ti Que estás así con la cabeza Y digo Me pongo en el otro lado A ver si duerme mal Mirad esto Se muere de calor Pero se queda aquí Muy incómodo Voy a ver que tal marco Que esto no es normal Son casi las seis Y la tropa Espera Mira el otro también Está despierto Uy, tiene la puerta abierta y todo Pero bueno Pero bueno ¿Qué mami? Pero tú no has comido nada hoy No tienes hambre Eh, mi amor Estabas jugando Bubu Mira, ha dicho Bubu Bubu Sí, mi mamá Bubu Bubu Bubu, mami Habéis oído como ha dicho Bubu Uy, la pasé con la mentirita Bubu Bubu Y ahí, ¿quién es? Conan Conan Mira, se ve la sombra de Conan ¿Conan? Conan ¿Y Bubu? Y está papá también ¿Quién es, mami? ¿Quieres salir de ahí? Ven Agua 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 A ver si tenemos en la nevera Sí Tenemos agua fría ¡Bravo! Bueno, ya nos la metemos en la nevera Porque tenemos que comer Agua Yubescu Estaba la puerta abierta de Marco ¿Sí? Se había abierto y en cuanto hemos entrado ha hecho Bubu Y ha hecho con el dedito así Bubu Agua Agua Papá Uhhh ¿Y papá? ¿Papá? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Esta reacción? Reacción de niño cariñoso Y sí Y sí que ah, el ventilador ¿Y papá no? ¿No? A ver, me quiero ver la cara. ¿Qué es eso, mami? ¿Qué es? ¡Au! ¡Au! A ver si le asusto un poco en la meter la mano. ¡Au! ¡Au! Se ha enfadado. Oye, esos ojitos. ¿Se ha ido triste mi nene? La verdura de Marco. Por cierto, tengo que hacer comida, aunque esto me daba ya para tres veces o dos, pero tenía bastante tiempo. Así que tengo que hacerle otra comida a Marco. Bueno, abierta, pero lo dejo así. Como a lo mejor es mucho, tenía que haber puesto un inculco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? Ahora te da mamá de comer. Tiene que morirse de hambre, vamos. No ha comido nada. Tengo un calor. ¡Ay, mi ley! ¡Ay, mi chica! ¿Vienes con mamá? ¡No, no, no, no! ¡Bobu viene, ves! ¿Pero tú por qué no vienes? Mira, ¡Bobu viene con mamá! Tiene que venir con mamá. A ver. ¡Bobu. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!